Música Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe, hoy es miércoles, estamos a 19 de septiembre del año 2018 Gracias por acompañarnos, como siempre saludos para toda la gente que nos ve aquí en el territorio de la República Dominicana por los sistemas convencionales de televisión igual para la gente que nos ve en cualquier parte del mundo a través de internet por teleradioamerica.com Gracias a nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana Igual para el público de las redes sociales que todos los días es mayor La gente que nos ve por Twitter, Facebook y Youtube Este programa se transmite en vivo por las redes sociales, así que usted lo puede ver Gracias a la gente que nos escribe, mi correo electrónico es mesapete.gmail.com Es un verdadero honor y un privilegio poder llegar a ustedes cada tarde y muy agradecido de que prefieran ver este espacio frente a todas las opciones que pueden tener a esta hora de la tarde Ve inmediato hoy con el contenido del programa de hoy Máximo Peralta que nos envía información desde el Nordeste nos ha enviado algo de la gente que nunca sale en la televisión de la gente que nunca importa de la gente que el gobierno realmente los busca cuando necesita un presidente, un candidato que voten por ellos pero esa gente que no existe esa gente que nada más existe para pagar los impuestos para dar el voto a los políticos pero después no existe es la gente de una comunidad que se llama Jamito en la provincia de Duarte esa gente ha hecho de todo para que le arreglen un caminito de 3 kilómetros digo perdónenme ustedes no es de San Francisco de Macorís me lo mandó Máximo de San Francisco pero eso es de las terrenas las terrenas las terrenas es una comunidad una comunidad turística donde miles y miles de personas cada año van de diferentes países y genera dinero ese pueblito sin embargo a las autoridades no se les ocurre que la gente que vive en esos campos merece un trato y ellos hicieron una jornada de encendido de velas porque además ustedes saben cómo está el país apagado totalmente o sea esa gente normalmente recibe mal servicio de electricidad pero ahora peor entonces ellos hicieron una jornada de velas encendidas hablaron como ellos saben y pueden hablar y yo quiero que ponerlo ahí por lo menos para que la gente sepa el mundo la gente que ve este programa cómo es que este gobierno trata a la gente pobre vamos a verlo mi nombre es Gregorio Corentino Payán aquí nosotros como presidente de la Junta de Vecinos de Jamito pedimos en el nombre de cada uno de los municipios que esta calle sea arreglada nosotros necesitamos el asfalto de esta calle ya nosotros no aguantamos más el lodo y cuando está lloviendo y cuando no está lloviendo el polvo nos ahoga así es que nosotros necesitamos por estos niños que están creciendo que están en la escuela y por los vejecientes que nos arreglen estas calles no aguantamos más por favor escuchen nuestro ruedo en esta noche estamos aquí reunidos en nuestra comunidad de Jamito municipio de la Serena los cuales nosotros le exigimos a las autoridades que tomen en cuenta nuestra comunidad ya que somos una comunidad que solamente no utilizan para los tiempos de política nosotros queremos que nuestra comunidad también sea tomada en cuenta esta comunidad no tiene calle tiene unos caminos que cuando llueve se llenan de agua nosotros queremos que nuestro camino sea arreglado porque también nosotros merecemos en nuestra comunidad solamente hay unos tres kilómetros de camino en la comunidad entera que eso no es un gasto tan innecesario para el gobierno porque ellos gastan dinero en otra cosa innecesaria con esta comunidad que también va los días de elecciones a darle un voto por ellos también merecemos vamos estamos hoy y sigamos la lucha hasta que se acerque la calle ¡Alega la calle! 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 Bueno posiblemente nadie les haga caso a esta gente como es habitual porque la arrogancia de los funcionarios que no tienen idea de que deberían ser servidores públicos ven a esas personas enanas que no valen nada entonces posiblemente no les hagan caso y siga igual la comunidad de Jamito en la misma de las mismas condiciones pero de todas maneras pues nosotros cumplimos con ponérselo ahí para que lo vean algo que ya lo hemos puesto en ocasiones anteriores pero lo seguimos poniendo para que no con la esperanza ya de que lo vayan arreglar pero sí que para que el día que ocurra una tragedia se sepa que el gobierno es responsable de eso que el señor Gonzalo Castillo es el ministro de obras públicas es responsable de eso que todas las autoridades del gobierno son responsables para que eso quede Carlos Vidal es un periodista de Enriquillo que nos ha enviado en más de una ocasión fotos de ese puente que ustedes ven ahí ese puente se construyó en la era de Trujillo y comunica a los a la comunidad de los patos en Barahona con los blancos esa esas comunidades sobre todo los patos es una comunidad turística que genera un buen flujo de público y genera recursos y ese puente por ese puente pasa mucha gente y no hay manera de que ese puente lo arreglen ustedes ven las condiciones en que eso está en cualquier momento si pasa algo pesado por ahí no hay ninguna garantía de que eso no se va a desplomar y si le quita eso la vida a una persona es una vida que no se recupera jamás entonces por lo menos nosotros lo estamos dejando ahí como un testimonio como les decía no porque tenemos esperanza de que esta gente arregle nada porque robar es mejor pero así por lo menos uno lo puede sacar cuando eso pase y uno le puede decir se lo habíamos dicho esta gente no sirve para nada mírenlo aquí ese es el puente que comunica los patos con los blancos en Barahona la playa de los patos es una playa turística donde va mucha gente y pero eso no les importa a ellos porque posiblemente ahí no se van a hacer ricos robando ahí eso ese puente cuesta unos centavos además que no le importa la gente que vive para allá no les importa voy a cambiar de tema y voy a irme con el ministro de educación el relacionador público del ministro de educación el señor Miguel Medina ha dicho mírenlo ahí ha anunciado porque fue el que lo anunció que el fue nombrado como jefe de campaña del ministro de educación Andrés Navar y le dice dice en el día de hoy eso es hace dos días dice Miguel en el día de hoy he sido designado como jefe de campaña de el miembro del comité central y ministro de educación actual Andrés Navarro dice él agradezco el gesto de esta nueva designación la tercera que realiza Andrés Navarro en mi favor y dice que ha sido un gran privilegio acompañarlo como director de comunicaciones y relaciones públicas en el ministerio de relaciones exteriores y en la misma posición del ministerio de educación y que él va a hacer un gran trabajo en la campaña de Andrés Navarro nosotros vivimos una situación que fue muy traumática con lo que hizo Carlos Amarante Barret en las elecciones pasadas con los recursos del 4% incluso hay mucha gente que dice y sobre todo la provincia Espaillat que el diputado que le ha salido más caro al pueblo dominicano es Carlos Alberto Amarante el hijo de Amarante Barret que tiene 25 años de edad no tiene ningún mérito excepto ser hijo de la persona que en ese momento manejaba el 4% del producto interno bruto dedicado a la educación preuniversitaria nosotros si recibimos en los medios de comunicación todas las quejas del mundo de que se invirtió una millonada grande para que ese muchacho fuera diputado es diputado hasta donde sabemos no ha hecho nada en la Cámara de Diputados todavía ni va a hacer nada porque o sea él no fue a eso nosotros recibimos denuncias de todos los tipos contra Amarante cuando él era el Ministro de Educación y ahora tenemos que hay un nuevo Ministro de Educación un nuevo manejador de los fondos del 4% del Producto Interno Bruto para la Educación Preuniversitaria que se lanza a candidato y señores yo les pregunto a Andrés yo conozco a Andrés y Andrés me conoce a mí o sea de dónde tiene Andrés dinero para tener para hacer una campaña política Andrés Andrés no es un tipo pobre pobre su presume uno y que con los sueldos que le ha ganado no se hace rico nadie entonces si Andrés va el tipo que maneja más de 100 mil millones de pesos al año de este pueblo si va a ser candidato si es precandidato y si ya nombró director de campaña Andrés debe dejar el Ministerio de Educación debe dejarlo por su bien y por el bien del país lo antes posible porque cualquier cosa que ahí aparezca después la van a vincular con su ejercicio político pero además con qué juicio con qué ética puede Andrés manejarse de manera equidistante si él es candidato con una cantidad de recursos tan grandes como tiene él de manera que yo creo que es urgente y Andrés debe entenderlo así urgente porque nosotros tenemos un presidente de pacotilla ahí que no corrupto que no le importa nada de eso porque ese es un corrupto pero bueno por lo menos que Andrés por decisión propia decida y que renuncie o sea este pueblo no puede no puede hacer lujo de tener a un ministro de educación haciendo campaña política porque como lo dijo el mismo Danilo Medina el límite de los funcionarios el límite entre lo privado y lo público entre la propiedad del pueblo y la propiedad particular ellos no lo ven cuando se meten en la política así que Andrés renuncie usted debe renunciar de educación vamos a la pausa